La cadera se me queda, se me queda la ganchola, la cadera se me queda, se me queda la cadera ¡Hey! Bueno, y ahorita pues están creciendo los chicos de la hora loca junto al medio público del cantón Palabra de mujeres y sin la vuelta ¡Pues esto! Recordamos que hay premios para la receta que participen en este día ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí está, señores! ¡Esta amor es loca! ¡Se me deja, se me deja, se me deja! ¡Se me deja, se me deja! ¡Las caras niñas! ¡Se me deja, se me deja! ¡Se me deja, se me deja! ¡A ver, en sus brazos! ¡Se me deja, se me deja! ¡Vamos a ver quién es, Sebastián! ¡Eso! ¡Venga, venga con todo! ¡Venga! ¡Eso! ¡Aquí está, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!